Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en nuestro curso de Globoflexia. Sí, sí, el curso de Globoflexia que tenemos un montón de capítulos que todavía no le conoces, Jolín. Eso es porque no nos sigues, no te has dado a suscribir y nos has dado la campanita, por eso te pasa. Así que ya sabes, te suscribes, te das a la campanita, aquí en Ferris Producciones, y te llegan todas las notificaciones al correo y te avisan, te avisan, sí, sí, te avisan. Bueno, no me enrollo más. El otro día viendo una película de esta de Disney, ya que estábamos con la saga Disney, pues decidí decir, oye, mira, estaba Tiana y el sapo o algo así, y si hago yo una rana, un sapo o algo así, me puse ahí y sí, se puede hacer con globos, efectivamente. Así que he decidido hacer un sapo y una rana. Así que esperad un momentito y empezamos. Bueno, ya estoy aquí, he cogido un globo de color verde que vamos a estirar para calentar un poquito la goma. Cogemos el hinchador. La película está muy chula, os la recomiendo. Si no lo habéis visto, mola mucho. Matamos. Y he dejado unos cuatro dedos. Tres, cuatro dedos. Más o menos. Hacocho aquí un poco. Bueno, perfecto. Primero, cuatro dedos. Así. Salchichina. Otros cuatro dedos. Otra salchicha. Con lo que le hemos atado, lo metemos aquí por el medio. Ahí, suficiente. Ya nos escapa. Siguiente, doce dedos. Cinco y cinco, diez. Y dos, doce. Aquí. Nos va quedando esto. Esto lo vamos a juntar aquí. Ahí, perfecto. Giramos. Dos, tres. Y metemos esto un poquito al medio. Por el agujero que nos ha quedado. Un poco, ¿eh? Tampoco es exagerado. Tampoco mucho. Lo ajusto. Así nos va a quedar. Echamos otro poco. Cinco dedos. Ahí. Otros cinco dedos. Otros cinco. Juntamos aquí. Ahí. A ver. Cinco dedos más. Y una bolita. Y afirmamos aquí. Una bolita aquí de unos tres. Aquí. Dos, tres dedos. Y juntamos aquí. Giramos. Y metemos esto. Ahí. No se suben los ojos de la rama. Así. Así. Así que ahora cogemos un rotulador. La vamos a pintar. Unos ojos grandotes así. Y le vamos a poner unas pestañas. Pues ya tenemos aquí nuestra rana. Queda súper original, ¿eh? Bueno. Otra cosita más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darnos un like. Suscribiros por aquí. Por el canal de Ferris Producciones. Yo soy José Luis Aladana. Y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! Bueno. Va a pasar. Los ojos se van de vez en cuando. Y se estallen también. Unos ojos ha Child.» ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!